Cerca de 30 familias que habían ocupado estos predios del dique de la margen izquierda del río Guatiquía fueron desalojados voluntariamente en jornada que contó con el acompañamiento de diferentes entidades encabezadas por parte de la Secretaría de Gobierno. Había más de 30 familias aquí sobre el dique, algo que no lo podemos permitir, una invasión. Sabemos de la necesidad que tiene esta comunidad de este sector donde el río desafortunadamente retoma su cauce y retoma su espacio que ellos han construido ahí en el sector, pues lógicamente algunos perdieron lo que tenían. Aquí estamos desalojándolos, pero también los estamos reubicando, le estamos dando unos meses de arriendo, unos meses de alimentación. Entre las directrices del alcalde Juan Guillermo Zuluaga está la de evitar las ocupaciones de hecho o invasiones. En esos asentamientos subnormales del dique de Aguas Abajo, del puente de Bavaria y el puente nuevo ya llevaba varios días y por tal motivo se coordinó la diligencia de desalojo. Hay unas que están dentro de un proceso, el proceso de policía y pues tienen todos los, el debido proceso para realizarse, pero la gran mayoría pues tienen también escritura sobre ese punto, entonces aquí en el punto en donde estamos pues no se puede permitir y es lo que estamos nosotros haciendo el día de hoy. Vuelvo y repito, el tema de la invasión en la ciudad no es la solución. Donde estemos, ahorita nos están informando en el sector de Nueva Colombia, me acabaron de llamar, vamos a salir de aquí, salimos para allá, a verificarla y si toca usar la fuerza pues lo realizamos. No podemos dejar crecer y omitir de que la ciudad siga creciendo, nuestra función para que la ciudad siga creciendo desordenadamente. Funcionarios de la Secretaría de Gobierno, Bienestar Familiar, Defensoría del Pueblo, Personería, Gestión del Riesgo, Policía y este Ejército participaron de la dirigencia de desalojo de estas familias que se prolongó durante seis horas en este sector del dique de la margen izquierda del río Guatequía.